Los vecinos de la Almadraba se confesaban asustados tras el impacto que ha causado el derrumbe de un edificio en la zona, un inmueble en mal estado y situado frente a la iglesia de la Almadraba. Hasta allí se ha desplazado el cuerpo de bomberos, con el jefe del servicio a la cabeza, puesto que lo primero era comprobar que no había nadie atrapado. Sí, sí, está todo muy mal estado. Ahora vamos a hablar con el dueño, a ver si no hay nadie, y a ver si trae una máquina o una retroexcavadora de esas y vamos cogiendo escombros, quitándolo y mirando. Tras dos horas de inspección y una vez retirados una gran cantidad de escombros, se ha podido constatar que no había nadie dentro de este inmueble y que por fortuna no había que lamentar daños personales. De hecho, las primeras versiones apuntaban que el último inquilino había dejado el edificio en malas condiciones. Parece que aquí no hay permisos ni nada de eso. Es que por lo mismo tenía un litigio el dueño con uno que vivía ahí y hace poco lo ha echado ya por fin y dice que el tío había dejado destrozado todo eso. Aún así, el propio jefe de bomberos ha reconocido que toda la zona de alrededor de este edificio se encuentra también en mal estado.